buenos días para la lección de archivos pdf lo importante que tenemos que tener es alguna versión de pdf que tengamos instalado en nuestro dispositivo móvil por ejemplo si queremos hacer esta actividad que habíamos hecho unas semanas atrás para editar esto si lo estamos descargando directamente desde el drive depende de la versión de nuestro android nuestro sistema operativo de android va a aparecer un lapicito de edición y dependiendo de lo que tengan nos va a decir con las opciones para abrir yo voy a elegir word y va a ser una conversión que va a durar unos segundos y abre una vez abierto tenemos un cintillo de opciones que están en la parte superior y vamos a escoger la que tiene el lápiz con la hoja nos pide que si tenemos que convertir el pdf y le decimos que sí comienza la conversión abre pero esta vez en word y cuando sucede eso hay una modificación en el tipo de letra puede pasar que cambie alguna imagen que no que no se entienda por ejemplo acá tenemos una palabrita que quedó mala mala escrita esos son algunos los inconvenientes que hay uno de los inconvenientes que hay cuando se hace la conversión del pdf a word la otra opción viable es descargar el archivo pdf dependiendo del espacio no se va a descargar más o menos rápido una vez que lo tenemos descargado pasamos a abrirlo el archivo como pdf y le pedimos abrir con la alguna versión de acroba de acroba raider que nos permita editar una vez que ahora asegúrese de tener alguna versión de pdf que sea de firmar crear y editar una vez que lo tenemos abierto con esta versión del pdf vamos a buscar al igual que aparece en el word el lapicito colocamos un nombre de autor por ejemplo este la firma digital que va a tener el documento y nos van a aparecer unas opciones que es resaltar agregar texto y firmar y vamos a escoger la que aparece la letra t que significa texto en inglés tocamos en la primera t y cuando hacemos clic del documento nos dice cómo arreglar texto el tipo de texto la fuente el color el resultado el grosor de la línea el tipo de línea si no aparece este 4 cuadro de texto que lo podemos ubicar y una vez que hacemos el clic podemos rellenar el texto y de esta manera estaríamos editando un pdf conservando todas las propiedades del mismo bajo de una manera que podamos editar y desde un dispositivo entonces hasta el próximo vídeo y muchas gracias